El secretario de Hacienda en Sonora, Carlos Villalobos, organista, señaló que habrá multas en efectivo para los contribuyentes que no cumplan con el pago del común, de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley. Estamos queriendo hacer un llamado que se acerquen y no dejen todo a lo último. Estamos a mediados de marzo. No podemos darles el servicio que quisiéramos como ahorita, dijo el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda estatal comentó que en caso de no cumplir con los pagos en tiempo y forma, la ley de ingresos establece una multa por el orden de los 500 pesos a quienes no paguen el común antes del 31 de marzo. El responsable de los servicios hacendarios comentó que en términos generales, hasta lo que va del mes de marzo, son un total de 38 mil ciudadanos los que se han acercado a pagar el común, esto es, un 30% de la meta planteada. Comentó que en términos de recursos, por el concepto de común, se han recabado recursos por el orden de los 110 millones de pesos. Yo les garantizo que en este mes, vamos a tener que hacer operativos como lo hacemos cada año, abrir las agencias el sábado completo y el domingo al mediodía, para darle las facilidades completas a los ciudadanos. Con información de Germán Contreras, para Canal Sonora.